Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con picos de tropas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles los dientes Me comprendes, Mendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijos Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabarás no seguro Te elijo, te traigo en la mente Solo de repente no juegues conmigo Te trueno la frente No cocos y locos son muchos a poco Saluda a lodo, conservalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera no hay ni manera Pa' explicarte por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas te aplico Me comprendes, mi definition Me comprendes, yo soy el control Me comprendes, mi definition El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes nunca Y no va a parar, este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo y no me preguntes pues yo ya lo explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor, mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a ratos marcando el son, me descomprendes, yo soy el control Me descomprendes, yo soy el control Haz lo que soy, mírame a los ojos